...países intentando también crecer algunos políticamente o intentando imponer alguna de las políticas que viene impulsando. Muy bien, vamos a seguir obviamente muy atentos a los temas políticos, pero ahora tenemos que sumarlo a Juan Pablo Zanotto, que siempre nos sorprende con información, algunas serias, otras peligrosas, otras aventureras y otra pura información, ¿no Juan P? Sí, vamos a hablar en principio, Gaby, de algo que hay que tener muy en cuenta, que es el incremento en el valor del Documento Nacional de Identidad y también del pasaporte. El RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, decidió ya este incremento, bueno, después de la devaluación, lógicamente. Y tenemos los detalles en placas para ver cuál es el nuevo valor que rige para cada uno de los trámites, porque depende siempre de si se realiza en el acto, si es el trámite en el que vos pedís el DNI y te lo entregan en 72, 96 horas, o bien es el trámite tradicional. Lo mismo para el pasaporte, sobre todo es de importancia en esta época del año, donde mucha gente tiene que viajar y salir del país y necesita tener el pasaporte actualizado. En cuanto al DNI, el nuevo ejemplar, el trámite tradicional, 3.000 pesos, ¿sí? Un trámite que en unos 10 días hábiles aproximadamente te envían el DNI a tu domicilio. Ese sería el costo para el trámite regular. En cuanto al DNI Express, que es este que te digo que en 72, 96 horas ya lo estás recibiendo, se va un poquito más caro, ¿sí? 8.000 pesos creo que era el valor que figuraba allí. Por otro lado tenés el DNI en 24 horas, que cuesta 13.000 pesos, y el DNI al instante que lo retirás en el momento, 18.000 pesos. La vigencia de este documento es de 15 años, hay que tener en cuenta, ¿eh? También estamos hablando del Documento Nacional de Identidad. Ahora digo yo, si la licencia de conducir hoy te la dan en el acto, vos vas al CGP, haces todo el trámite, esperás un rato y te la dan, ¿qué impide que el DNI te lo den igual también en el acto, no? Bueno, se supone que probablemente los materiales con los que lo elaboran tienen muchas medidas de seguridad. También habrá un cotejo de datos necesario que llevará su tiempo. Es lo que a uno le hace pensar que probablemente demande un lapso de tiempo en realizarse este trámite. De hecho, se lo puede realizar en el acto porque vos fíjate que tiene un costo mucho más elevado, pero vos lo podés retirar en el momento. Evidentemente hay distintas etapas del trámite que demandan un tiempo, que se puede acelerar, pero eso justamente lo paga el ciudadano con el costo diferenciado adicional. ¿Qué pasa con pasaportes? Y con los pasaportes tenemos, bueno, acá una vigencia de 10 años. Fíjate, este es el detalle del trámite, el regular, 35.000 pesos. El express, 70.000 pesos, que probablemente en 96 horas ya lo tenés. El de resolución inmediata, que es cuando lo perdiste o no lo encontrás o no sabés qué pasó a último momento. El que estás en el aeropuerto. Y lo podés tramitar en el aeropuerto, 125.000 pesos. Está bien, si te estás yendo de viaje, Juanpi, es un gasto más de última. Es un gasto más, claro. En la proporción de lo que cuesta el aéreo y todos los gastos que tenés en el exterior, no es tanto. Pero de todos modos es bueno saberlo para ir previendo y tener el pasaporte al día lo antes posible. El problema es que si vas a ir a un lugar que necesitan visa, sabe que... Ahí vas a estar más complicado, claro. No podés. Así que tengan en cuenta entonces estos nuevos valores que rigen desde las últimas horas para tramitar el DNI y para tramitar el pasaporte. Muy bien. ¿De esto acá dónde pasamos? Nos vamos a ir a Constitución con una...